No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbrado en el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbrado en el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, reina mía Que me hiciste que no puedo conformarme Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa mi sufrir